Hola bienvenidos hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada en la técnica que es a dos agujas no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto el material que yo utilicé para tejer esta muestra es hilo grosor mediano es de la marca alice diva utilice doble hebra y agujas del número 5 milímetros empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 6 más 3 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla yo aquí monte 17 puntos para hacer más grande la muestra pues tienen que ir aumentando de 6 en 6 puntos y se compone de cuatro vueltas primer vuelta primer punto no lo tejemos vamos a tejer aquí 1 2 3 4 revés una lazada un revés una lazada un revés una lazada volvemos a repetir 1 2 3 4 revés una lazada un revés una lazada un revés una lazada y terminamos con 1 2 3 4 revés vuelta número 2 primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1 2 3 derechos y aquí vamos a soltar las lazadas que hicimos de la vuelta anterior soltamos 1 2 y 3 y tenemos 3 puntos regresamos los 3 puntos y pasamos un punto sin tejer tejemos 2 puntos juntos al derecho y el punto sin tejer lo subimos por encima de los dos puntos juntos al derecho y los dos puntos juntos al derecho tejemos perdón aquí me equivoqué son tres derechos y tenemos que tejer una lazada un punto sin tejer tejemos 2 puntos juntos al derecho y el punto sin tejer lo subimos por encima de los dos derechos juntos tejemos una lazada volvemos a tejer 1 2 3 derechos y soltamos aquí las lazadas 1 2 3 regresamos los 3 puntos tejemos una lazada un punto sin tejer dos puntos juntos al derecho subimos el punto sin tejer sobre los dos puntos juntos al derecho una lazada y terminamos con 123 derechos y el punto de orilla lo tejemos al revés vuelta número 3 primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer un revés una lazada un revés una lazada un revés una lazada y 3 revés 1 2 3 revés volvemos a repetir un revés una lazada un revés una lazada un revés una lazada y 3 revés 1 2 3 revés volvemos a repetir un revés una lazada un revés una lazada un revés una lazada y terminamos con un revés esta sería la vuelta número 3 vuelta número número 4 primer punto no lo tejemos y aquí volvemos a soltar otra vez las lazadas que hicimos de la vuelta anterior 1 2 y 3 tejemos una lazada un punto sin tejer pasamos tejemos dos puntos juntos al derecho y el punto sin tejer y el punto sin tejer lo pasamos por encima del de los dos puntos juntos al derecho y tejemos una lazada uno dos y tres derechos volvemos a soltar aquí una lazada dos y tres regresamos los puntos estos tejemos tejemos una lazados tejemos una lazada un punto sin tejer dos puntos juntos al derecho el punto sin tejer lo pasamos por encima del derecho tejemos una lazada y tejemos uno dos y tres derechos y volvemos otra vez aquí a soltar las lazadas una dos y tres tejemos una lazada un punto sin tejer dos puntos juntos al derecho pasamos el punto sin tejer por encima de los dos puntos juntos al derecho y terminamos con una lazada y punto de orilla al revés y aquí ya terminamos nuestra muestra aquí no se logra apreciar muy bien pero conforme vayan avanzando se vaya apreciando mejor el punto vamos a repetir aquí de la vuelta número 1 a la vuelta número 4 y van a obtener este resultado podemos tejer lo que es una bufanda o un punto para una blusa espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo tutorial gracias